En realidad, la inspiración yo dudo, desconfío un poco en la inspiración. Lo que se me ocurren son ideas. La inspiración para mí sería la combinación entre una idea que me interese y las ganas de hacerla. Ese es el equilibrio que tiene que haber para que la cosa ocurra. Y en general vienen de la observación. No creo que tenga yo un alma pura que me dicta cosas que hacer. Sino más bien miro el mundo, miro a otros artistas, empiezan a interesarme temas. Se me ocurre, digo, podría ir por este lado. Y en general siempre son imágenes. Son un par de figuras que tienen esta característica anatómica, o tienen esta posición, o tienen muchos brazos, o les faltan los brazos, o son cuerpos que se transforman en humo, o son personajes que están como dando un paso al vacío. Esa sería más o menos la motivación. Pero no creo que sea inspiración. Me parece que es más una idea que te invita a trabajar. Y durante el trabajo te pasan otras cosas que son la razón por la cual lo haces. Te emociona, te entusiasma, te abre el camino para lo siguiente. No sé, mi primer acercamiento al arte fue a los 15 años, porque mi viejo era artista. O sea, básicamente todos los juguetes tenían que ver con eso, la biblioteca estaba llena de eso. No había cómics, o muy poco. Había enciclopedias de escultores venecianos, etc. Y la primera vez, a los 15 años, pinté una acuarelita de un arbolito y dije, esto está bueno. Y me quedé ahí, pero tenía 15 años. A los 16 años hago mi primera exposición de acuarelas de paisaje. Pero ahí tampoco. Era como un juego, era como una rareza. Después entro en la Escuela Provincial de Bellas Artes, y ahí empieza a significar otra cosa el arte para mí. Ahí sí, el arte empieza a ser un camino para comunicar. Mientras yo hacía los paisajes, no, era como un placer más bonanista, digamos. Oh, he logrado que en este papel blanco haya algo. Empezó a aparecer eso, el lenguaje. El arte como lenguaje, no como representación solamente, sino como lenguaje. Y decidí ser, dedicarme a esto, cuando terminé la secundaria, a los 19 años. 19, creo que sí. Porque no seguí la facultad. Entonces dije, bueno, tengo dos opciones. O sigo la facultad y me recibo de algo. O me pongo a pintar y me transformo en pintor. Así que ese fue el momento en que dije, va por acá la cosa. A nivel profesional, digamos. Y de todas formas, yo ya te digo, a los 16 años hice mi primera exposición y yo vivo de mi escultura o de mi trabajo hace cuatro. Antes he tenido que hacer 50 malabares para ir sobreviviendo. Yo creo que de manera amplia, como una generalidad, es un lenguaje. Para mí el arte es un lenguaje. Que tiene como todo lenguaje sus códigos, sus intenciones, sus intereses. Pero está diseñado. O sea, es un código que se desarrolla para comunicarse con otro. Tiene sus códigos, tiene sus palabras, tiene su aprendizaje, no es simple. Comunicarse con otro nunca es simple. Y el arte es una de esas opciones. El arte, como la música, o sea, las artes, la música incluida, tienen códigos no verbales, saludo la literatura. La música ni siquiera es visible. O sea, es un código que es capaz de emocionarte a través de cosas que son invisibles. Y nosotros estamos acostumbrados a la hipervisibilidad. Bueno, la plástica es eso, pero es una imagen estática también. Entonces tiene que contener una cantidad de cosas que logren comunicarse con alguien. Y para mí en particular, como lo siento yo, eso va a depender mucho del día también. A veces es una maravilla, es el estado de placer más complejo o más íntimo. Y por ahí es una tortura infame, porque también estás como atrapado en una secuencia bastante absurda. Yo también veo que el arte, que hacer arte es medio como al pedo. Preferiría, qué sé yo, eliminar el hambre en el mundo, curar gente, salvar vidas. Me parece mucho más práctico, más concreto. Para mí es mi manera de vivir. Es una de las formas que yo tengo de pensar también. Yo pienso en imágenes. Me emociono con imágenes. Pero porque yo decidí que eso iba a ser parte de mí. Así que es complejo. Para mí el arte sigue siendo un lenguaje en general. Y hablar ese lenguaje tiene sus pros y sus contras. Lo que me pasa a mí es que la emoción viene entre medio. No viene antes de la obra. Yo siento emoción del trabajo. La idea es lo que está primero. Y la idea en general es solo eso. Solo pensamiento. La emoción viene cuando empieza a ocurrir. Porque hay muchas cosas que la idea no tuvo en cuenta. Y que empezaron a pasar. Entonces ahí es donde hay una verdadera relación con la cosa que estás haciendo. Cuando la cosa que estás haciendo te está devolviendo algo. Entonces la emocionalidad me ocurre ahí, entre medio. Y lo que trato de decir depende. Depende para dónde hayan ido las ideas. Trato, por ejemplo, últimamente vengo tratando de que las esculturas que tienen un peso, porque son de madera, no lo parezcan. No parezcan pesadas. Entonces, están o dadas vueltas o apoyadas en un punto. O con un pie en el vacío. O haciendo equilibrios raros. O se diluyen. O tienen una posición que te hace pensar que no estás clavado en el piso. Sino como que se están moviendo. O sea, como que... Entonces, de ahí lo pego con lo de los sueños. Digo, bueno, estos que están flotando, ¿qué están haciendo? Están soñando. Entonces, bueno, desde ahí, que una madera se transforme en algo que parece que es presa, eso es muy maravilloso. Digo, porque en definitiva es eso. Es una madera que ha sido cortada aquí y allá. Y de repente logró aparentar una sensación, un sentimiento, una cosa. Eso es maravilloso. Yo quiero que eso me pase toda la vida. Esa sería la razón por la cual repito esta faena con constancia. Yo quiero que eso que estoy haciendo, que es absurdo, sea mucho más que eso. O sea, una representación de cuestiones incluso inasibles, como los sentimientos. Tengo una amiga, circoanalista, que me dice que los personajes estos que están soñando, que están flotando, están en éxtasis. Que le hacen acordar al éxtasis de Bernini. Pero es lindo. Es lindo. Porque, ¿qué es el éxtasis? Es lo que vos digas que es el éxtasis. Pero que es, que esta pieza, que este pedazo de madera, que haga pensar en eso, es como haberla logrado. Es como haberla logrado. Entonces, bueno, desde ahí, ¿ves? Ahí hay otra porción de la emoción. Yo tengo la idea, que es un disparador. En el trabajo me entusiasmo. La concreción me sorprende. Y cuando alguien se comunica con eso, me he comunicado. Entonces, yo tengo incluso la parte de la pintura, que es más vieja que debe ser el 2008. 2008, 10, con él. Era más dramática. Porque me gustaba mucho Bacon, me gustaba mucho Lucian Freud. Y tenían una vorágine así, dramática. Y entonces los cuerpos, los tendones, las cosas, los colores, los volúmenes, me fascinaban. Y la gente llegaba y se escandalizaba. Veía una muestra mía y se escandalizaba. Una vez me lo dijeron. A mí me da horror lo que vos haces. Esas carnes, esas cosas. Y digo, es fantástico que te dé horror porque le estás creyendo al cuadro. Claro, porque si yo hago una hueva torpe, mal hecha, vos no pensás ni que es carne, ni que es gente, ni nada. Pero si está bien hecha, vos pensás que es carne, pensás que es gente. Por eso empatizás, por eso te da horror. Entonces dije, bueno, he hecho bien el trabajo. Y me tomó 16 años. 16 años. En realidad siempre viví de esto. De manera elíptica, pero siempre viví de esto. Porque yo no hacía muebles comunes. Hacía muebles que parecían cosas, que tenían formas plásticas, digamos. Pero siempre eran estos, que hablamos de la utilidad. Siempre decía, necesito una mesa y seis sillas con él. Entonces yo ya cagué, no es algo que yo quiero hacer. Estos, estos muñecos, como le digo yo de cariño, estos muñecos, sí los quise hacer. Yo solo, nadie me los pidió para nada. Y que alguien venga y diga, ese quiero. Ese, eso que es hijo de tu capricho. Que alguien lo quiera tener consigo, bueno, eso es vivir de lo que uno hace, literalmente. No porque los otros lo mandaran a hacer, sino... La mayor motivación es someter el material. Así, de manera dictatorial. Yo necesito que mi mente y mis capacidades físicas puedan doblegar la resistencia del material. Después vienen las ideas, después vienen esas cosas. Pero la motivación es ese desafío. No hay nada más cerrado. No hay un material en el universo que pretenda conservarse más como es que la piel. Bueno, metámosle a la piedra. Tratemos de encontrar adentro de la piedra algo que se parezca a mí. Después, la madera. ¿Qué carajo de la madera? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la madera? La vamos a tallar, la vamos a agregar, la vamos a cortar, la vamos a hacer bosta. La vamos a doblegar. Después la madera te dice cosas. Vas entendiendo el material también. En ese doblegarse, doblegarlo, nos doblegamos. Entre la idea y el objeto hay siempre. Tu propia impericia, tu propio... el material que se resiste. El conformismo a veces. A veces, ¿cuántas de estas esculturas están dejadas así, en vez de terminadas? Cuando la escultura ya dice, corta ahí, la seguís la mariconada. Entonces, eso que tenía, exacto, ya ha desaparecido, ya lo borraste. ¿En el postmodernismo? ¿En cualquier postmodernismo? En cualquier cosa. Lo que vos quieras. No, yo creo que soy surrealista. Hay toques de surrealismo. Tú que toques de realismo, porque el surrealismo tiene varias áreas. Hay surrealismo abstracto, por ejemplo. Yo creo que soy realista con tendencia al surrealismo. Uso los datos realistas para decir otra cosa. Poner incómodo al material. Mis viejos, a nivel humano, mi vieja y mis viejos son formativos. Absolutamente formativos. Y a nivel artístico, aparte de mi viejo, que es el inicio de las cosas. El primer pintor que a mí me partió la cabeza fue Egon Schill, que me enseñó a dibujar. Francis Bacon y Lucian Freud, que me enseñaron a pintar. Daniel Ciancio, que es un colega amigo, que me enseñó a esculpir en madera. Julio Melto, que también me enseñó a esculpir en madera. Y después cuando viajé a Italia, Flavia Róbalo y Verónica Afonso, que me enseñaron. De escultores, vos sabés que no tengo tantos íconos. He aprendido de Bruno Walpott, porque me gustaba lo que generaba. Y después eso, vos ves algo y decís, ¿cómo se hace? Vamos, 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 a probar, a probar, a probar. Ah, mira, 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 mira. Y empiezan a aparecer cosas que no sabías que estaban ahí y que si estás atento aparecen. Pero esos son, y mis amigos, ¿no? Tengo Guillermo Regatieri, Gabriel Fernández, bueno, Daniel Ciancio, Osvaldo Chavaza. Todos esos me han enseñado de los que más he aprendido, porque además he podido conversar con ellos. El éxito es hacer lo que uno quiere. Hacer lo que uno hace lo más honestamente posible y que eso alcance. Para vivir, digo. Yo creo que eso también me viene de mi viejo. Mi viejo lo único que quería era poder hacer más esculturas. O sea, trabajaba para poder seguir haciendo esculturas. O sea, mantenerse vivo y con el dinero suficiente para comprar materiales y seguir trabajando. Porque esa es la felicidad para mí. Incluso, vos sabés que, por ahí me junto con amigos a chupar en una cervecería y está bueno. Pero a veces me junto con esos mismos amigos a laburar. Cada cual con un cacho de bar, nos ponemos a modelar. Y esa es la verdadera felicidad. Ahí está la felicidad. Esa es. Entonces, el trabajo ha determinado muchas formas del gozo. Así que para mí es eso. Es que tener el dinero suficiente para que mi trabajo no se corte. Y si tener el trabajo suficiente, podés pensar solo en eso, no en la urgencia. Eso, mitigar el miedo, también puede ser una de las formas de la felicidad. ¿Cuál es el plan más lejano que tengo es un año? Mirá, yo creo que ideales ya no tengo y metas tampoco. Objetivos. Soy muy malo planeando a futuro. Yo creo que el plan más lejano que tengo es un año. Soy bastante estático, así que tampoco es que vienen demasiados cambios. Pero este año tengo una muestra, un simposio de escultura, pretendo volver a Italia, digamos eso. Me enfoco en pequeños objetivos. Después, cuando ves el panorama en perspectiva, decís, mira, me has pegado una avanzada, sin planearlo, sin decir, bueno, yo quiero exponer en el Pompidou de París. No, no tengo ningún interés de exponer, a salvo que surja. Pero no tengo esas metas así, como decir, yo voy a ser artista cuando logre. Por ahora vengo bien, por ahora vengo bien. Estoy satisfecho, bastante satisfecho con el resultado que tiene lo que hago. Y poco menos, pero también satisfecho con lo que hago. Me parece fantástico. El otro día hablábamos con un amigo sobre esto. Me parece una de las etapas más democráticas en la difusión del trabajo plástico en el mundo. Antes, antes no mucho, década del 80, ¿quiénes eran los artistas? Los que podían editar un libro. ¿Y quiénes podían editar un libro? Los que eran galardonados, y estaban muertos por supuesto, y los que tenían mucha guita, que podían costear. Ahora no hace falta. En general, yo aprendí de todos muertos, eran todos muertos. Salvo uno de Carlos Alonso, que lo agarré, porque es Carlos Alonso. Y alguien decidió editar el libro, y aprendí del único vivo que yo aprendí, en libros. Todos los demás estaban muertos, porque eran célebres. En cambio ahora, yo veo a un tipo que está sacando punta a un palo en Hong Kong. Y lo veo online. Él sabe de mí, yo sé de él. Somos coetáneos, nos está pasando lo mismo al mismo tiempo. Y hay basura, toneladas de basura. Y hay genios, toneladas de genios. Entonces, si todos tienen la posibilidad de entrar, bueno, circulemos muchachos. Ya no necesitas pegar. Ya podés existir en el mundo sin ser célebre. Yo he aprendido de tipos que tienen mi edad, que no la pegaron en ningún lado. Que están ahí, y hacen sus cosas, y vos ves la potencia, y aprendés. Así que me parece extraordinario las redes sociales. Es un portal inmenso donde pasa todo. Vos sabrás elegir después con qué te quedás, aparte del criterio. Pero me parece muy democrático. ¿Qué es lo que voy a hacer con la obra? Toda, toda. Cuando yo entro en sintonía con la obra, estoy dos, tres, cinco horas, no estoy en otro lado más que ahí. Después corto. Vengo, me tomo unos mates, bajo unos mails, pago unos impuestos, me hago de comer, corto. Pero corto, fisonómica, fisiológicamente. Ahora, mi mente sigue con la escultura, porque la sigo pensando, aunque no la vea, la estoy pensando. ¿Cómo voy a resolver esto? Ah, fíjate lo que apareció acá, que voy a conservar, ¿qué quiero decir? O sea, cuando yo entro, cuando pego onda con lo que estoy haciendo, no estoy en ningún otro lado. Y eso es justamente una de las maravillas del arte. Salvo en el amor, yo creo que no pasa en ningún otro lado, esa abducción de la realidad. Bueno, pego onda, es el 100% de mi interés, de mi energía y de mi tiempo. Sería muy bueno. Si hablas del tiempo, si va a perdurar en el tiempo, de la trascendencia, no lo sé. Yo estimo que sí. Que me va a sobrevivir un rato más. Que mi cuerpo va a sobrevivirlo, sí. Yo creo que sí. Ahora, si va a impactar dentro de la iconografía social, si va a tener un significado más allá de forma, obra en sí misma, no lo sé. Ojalá, ojalá. A mí me han pasado cosas muy hermosas. Por ejemplo, que una escultora que había dejado de esculpir en La Pampa, después de ver un posteo mío en Facebook, por eso hablo de la democracia, retomó la escultura. Y dice, mirá, vi esto y volví a creer que valía la pena hacer escultura. Entonces me manda la escultura que está haciendo una foto y yo con Photoshop se la retoco y se la corrijo en lo que yo veo que podría mejorar y se la vuelvo a mandar. Y desde ahí hemos trabado una amistad sin conocernos. Y dije, bueno, ahí está. Eso es una manera de trascender, motivar. Motivar es una manera de trascender. Bueno, esta me dijo exactamente, me regaló esa trascendencia. Porque la trascendencia no son los libros de historia. La trascendencia es que otro, que vos signifiques para otro. La trascendencia siempre es el otro. Pero que alguien te vea le sirva para motivarlo, le sirva para aprender, le sirva para contradecirlo, le sirva para pensar. Entonces yo te digo, sí, he trascendido. Ojalá le sirva a mucha más gente, ojalá sea mucho más amplio el espectro. Pero sí, sí, sí. Yo creo en la trascendencia. En ese tipo de trascendencia. Si yo logro contagiar a otro de algo, listo, lo he logrado. Más allá de que le guste, que me la compre y cosas. Porque son relaciones diferentes. Una es con un objeto, la otra es con una actitud vital. Si vos lográs despertar a alguien con tu laburo, nunca pensé que me iba a pasar. Nunca pensé que iba a vivir de las cosas que hacía. Nunca pensé que iba a tener casa. Nunca pensé. O sea, las cosas que me han ido pasando son maravillosas y estaban fuera de mi cálculo, mayoritariamente. Así que una faena muy, muy ventajosa para mí.